Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Mucho se ha hablado del régimen y vida del presidente Porfirio Díaz. Incluso en un video anterior nos adentramos a sus últimos momentos. Pero hay un tema del cual poco o nada se habla, y esta es su descendencia. Muchos quizá pensamos que por ser hijo de expresidentes, automáticamente se da acceso a una vida de lujos, poder y riqueza. Pero aunque esto pueda ser cierto en últimas décadas, no siempre es así. A veces se puede estar en la cima del mundo, pero enteramente solo. Hoy deseo hablarles brevemente de la descendencia del presidente Díaz. Es por eso que Yolo Camotes desea traerles el día de hoy, el destino de los hijos del presidente Porfirio Díaz Mori. El presidente Díaz engendraría ocho hijos reconocidos legalmente y dos hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, tan solo cuatro de ellos llegarían a la edad adulta. El primer matrimonio de Porfirio Díaz ocurriría en el año de 1867, mediante ceremonia civil con su sobrina Delfina Ortega. Díaz era 15 años mayor que ella, y a quien según los testigos de la época, siempre estuvo muy enamorado de ella. Y aunque Díaz estaba legalmente casado con Delfina por medio del matrimonio civil, no lo estaba por medio de la iglesia. Sería hasta el año de 1880 cuando el presidente se casaría con Delfina por medio de la iglesia. Para llevar a cabo este matrimonio, Díaz tenía que rechazar públicamente la constitución de 1857, requisito que le solicitó el clero católico a fin de poder contraer nupcias. Y Díaz así lo hizo. Pero el siguiente día de la boda, Delfina fallecería. El segundo matrimonio sería con Carmelita Romero Rubio, y con la cual no tendría hijos. El mismo año que el presidente Díaz se casaría por primera vez, tuvo una hija fuera del matrimonio, y la cual llevó por nombre Amanda, y se le decía Amandita entre la familia de Díaz. Su madre fue una mujer de nombre Rafaela Quiñones. Luego de pasar algunos años con su madre, Amandita se mudaría con su padre Don Porfirio y su esposa Delfina. A pesar del estatus no legítimo de su hija, Delfina acogería a Amanda como si fuera su propia hija. De manera similar, la segunda esposa de Díaz también recibiría a Amandita como si fuera su propia hija, por lo que ella jamás se sintió o estuvo fuera de la familia presidencial. En el año de 1888, Amandita se casaría con el joven acaudalado Ignacio de la Torrimier. Este enlace sería muy polémico. El matrimonio tuvo muchos altibajos, pues de la Torrimier tenía predilección por personas de su mismo sexo. Varios escándalos se dieron a partir de esta predilección. Cuando Díaz salió hacia el exilio, Amanda decidió quedarse en la Ciudad de México. Años más tarde, Ignacio sería arrestado por Venustiano Carranza, el cual lo acusó de complicidad de la muerte de Francisco Madero. Después sería prisionero de Emiliano Zapata, donde sería víctima de toda clase de abusos físicos debido a sus preferencias sexuales. De la Torrimier perdería toda su fortuna, logrando escapar en el año de 1917 hacia los Estados Unidos, y donde se sometería a una delicada cirugía del recto debido a que los hombres de Zapata habían abusado sexualmente de él empleando toda clase de objetos físicos, por lo que le habían dejado destrozada esta parte de su fisionomía. Por desgracia, de la Torrimier perdería tanta sangre que fallecería a consecuencia de esta cirugía. Tras perder la fortuna de su esposo, Amanda tuvo que lidiar con una avalancha de deudas, viendo prácticamente de la caridad que recibía de un sobrino de ella, ello hasta su muerte el 22 de agosto de 1962 en la Ciudad de México. Díaz también tendría otro hijo fuera del matrimonio, el cual llevó por nombre Federico Ramos, y este lo tuvo con una empleada de Palacio Nacional de nombre Francisca Ramírez, y que en ese momento tenía 35 años de edad. Federico nacería el primero de febrero del año de 1881 en la Ciudad de México, pero su madre al momento del parto fallecería. El general Díaz no deseaba un escándalo público, y más cuando su esposa tenía menos de un año de haber fallecido, por lo que le dejó ese hijo a su compadre Antonio Ramos y de donde Federico tomaría su apellido. Federico fue criado por Antonio Ramos, pero siempre mantuvo relaciones amistosas con su padre, don Porfirio. Incluso estuvo presente en Veracruz el 31 de mayo de 1911 para despedir al general cuando partió hacia Europa. Federico se quedaría en México, donde se graduaría como ingeniero civil. Económicamente prosperaría fruto de su trabajo en la construcción de casas y edificios. Su origen no le sería impedimento para que se desempeñara profesionalmente, siendo jefe del Departamento de Obras Públicas durante el gobierno de Venustiano Carranza. Durante el mandato presidencial de Álvaro Obregón, sería el jefe de la Delegación de México en la Comisión de Límites con los Estados Unidos. Con Abelardo Rodríguez, trabajaría en la remodelación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con Lázaro Cárdenas sería director de la Escuela Nacional de Ingeniería. Federico jamás hablaría de su parentesco, pero no toleraba que se hablara mal de Porfirio Díaz. Los primeros tres hijos legítimos de Porfirio Díaz nacerían en Oaxaca. Su nombres eran Porfirio Germán, Camilo y Laura Delfina, pero ninguno viviría más allá de los dos años de edad. Tiempo más tarde, cuando el matrimonio Díaz se trasladó a Tlacotlalpan, él y su esposa volverían a probar suerte al tratar de formar una familia. De ahí nacerían otros dos hijos que sí llegarían a la edad adulta. Estos fueron Teodato Lucas Porfirio, el cual nacería en 1873 y quien después se formaría como ingeniero militar. Dos años más tarde, en 1875, los Díaz recibirían a luz aurora Victoria, quien años más tarde al alcanzar la edad casadera, contraerían upcias con Francisco Rincón Gallardo, miembro de la familia de los márqueses de Guadalupe. Con excepción de Deodato, pocas son las fotografías que se conservan de los hijos del presidente Díaz. Al alcanzar la presidencia, Díaz se trasladaría con su familia a la capital mexicana. Ahí nacería en 1878 Camilo, su séptimo hijo, pero el cual tan solo sobreviviría un día. Algo similar pasaría con su hermana, la octava hija de Díaz, de nombre Victoria Francisca, y la cual viviría pocas horas después de su nacimiento en el año de 1880. Sería luego de este último parto cuando Delfina quedaría severamente afectada en su salud, falleciendo seis días después de dar a luz y un día después de contraer matrimonio por medio de la iglesia. La muerte de Delfina afectaría severamente al presidente por mucho tiempo. Mientras que Amandita no tuvo hijos, serían sus hermanos, Deodato Lucas Porfirio y Luz Aurora, los que le darían varios nietos al mandatario. A la muerte del presidente Díaz, las condiciones económicas de su familia no serían las más ideales, pues ya no tenían gran cosa, ni casas, ni haciendas, ni joyas, etc. Tan solo un puño de recuerdos. En el año de 1929, durante el crack bursátil mundial, los Díaz perderían casi todo. Con lo que le restaba de dinero, la familia sería vivir al campo, estableciéndose en la región de Loa, donde comprarían un antiguo inmueble del siglo XVI, el castillo de Moulin, situado en la comuna de L'Anlego Loa. El castillo en aquel entonces contaba con una extensión de 150 hectáreas. Los días vivían cómodamente, pero sin servidumbre que los atendiera como antaño. Por ello tuvieron que convertirse en agricultores, trabajando la tierra con sus propias manos, sembrando trigo, avena, alfalfa, cebada y sorjo. También producían leche, huevos y quesos, todos los cuales vendían en la localidad. Cinco años más tarde, mediante un crédito, comprarían maquinaria para el campo que les permitiera trabajar la tierra de manera más eficiente. Pero sucedió entonces una de las crisis agrícolas más grandes en aquella región. El precio de los productos bajó tanto que apenas valía un tercio del costo del valor de producción. Encima de ello la cosecha sería muy poca, por lo que la familia se vio en una muy apretada situación económica. Y esto debido a que se habían endeudado para comprar la maquinaria, por lo que comenzaron a vender sus tierras, sus muebles, sus pocas joyas y finalmente la misma maquinaria comprada. Ante esta situación, tomarían la difícil decisión de regresar a México. Durante el invierno de 1936 y después de casi 26 años de vivir en el exilio, la familia Díaz regresaría al país, procurando en la medida de lo posible mantener un bajo perfil que no llamara la atención a nadie sobre su ancestro. Las condiciones para el retorno de la familia en aquel entonces eran favorables. Esto debido a la política de reconciliación que el general Lázaro Cárdenas promovía durante su mandato. El 10 de febrero del año de 1937, el presidente expidiría la llamada Ley Cárdenas, y la cual concedía el perdón a todos los mexicanos que hubieran cometido en cualquiera de sus grados el delito de rebelión, ya sea como autores, cómplices o encubridores. Esta ley beneficiaría a más de 10.000 personas, entre ellos a la familia Díaz. Varios nietos de Díaz se establecerían en distintas partes del país. Uno de sus nietos, José, se casaría en Francia en el año de 1935 con Cristian Casasuz, hija de Orocio Casasuz Altamirano, la cual era nieta de Ignacio Manuel Altamirano. Después de fracasar en varios negocios y también en el amor, se divorciaría de Cristian, y se iría a vivir a Tepoztlán, al sur de la Ciudad de México, donde trabajaría como jardinero en la casa de unos estadounidenses. Posteriormente se iría a vivir a una pequeña bahía de la costa de Jalisco, en un pueblito llamado Yelpa, el cual está muy cerca de Puerto Vallarta, y la cual en aquel entonces aún no contaba con agua potable, luz ni teléfono. José viviría en una pequeña palapa, en donde subsistía de la caza y la pesca. Los últimos años de su vida los pasaría confinado en un asilo en Cuernavaca. En el año de 1941, el hijo de Deodato y nieto del presidente Díaz, Ignacio Díaz, junto con José Iturbe Limantur, hijo del exsecretario de Hacienda José Ives Limantur, fundarían la estación de radio XEOYAM, hoy conocida también como Radio 1000, y la cual sería vendida al año siguiente. También entre sus descendientes notables estarían Carlos Tello Macías, que se desempeñó como embajador de México en Cuba, Portugal y la Unión Soviética, así como secretario de Programación y Presupuesto y director del Banco de México durante el mandato del presidente José López Portillo. A su vez, los hijos de este, el historiador Carlos Tello Díaz, el analista político Javier Tello Díaz y la antropóloga Marta Tello Díaz, se irían a tratar de nietos del expresidente. Otro de los nietos de Díaz, Manuel, nacería en Francia durante el exilio del expresidente. Este nieto sería el que más alegrías daría al general durante sus últimos años. Porfirio Díaz gustaba de pasar largas horas contemplando a su nieto. Este regresaría a México en el año de 1936, laborando como director de sonido de los estudios RCA Víctor, colaborando con artistas de la talla de Agustín Lara. Finalmente, Manuel fallecería el jueves 7 de abril del año 2011 a los 98 años de edad. Otro descendiente de Díaz y su bisnieto, el médico José Ignacio Díaz Pizarro Graff, es un reconocido cirujano con especialidad en la paroscopía, la cual es una cirugía mínimamente invasiva, laborando tanto para el sector público como privado. Irónicamente, uno de sus descendientes más y bisnieta del general sería Margarita María Sánchez Gavito Díaz, la cual incursionaría en la política y fungiría como diputada del Partido Revolucionario Institucional, desempeñándose después del cargo en distintas ramas del gobierno federal. La lista de los descendientes del general es larga. Se calcula que hay poco más de 160 tataranietos descendientes del general. Todos ellos han o están laborando en ramas de toda índole, arquitectura, ingeniería, abogacía, notarías, corredores públicos, cotaduría y un largo etcétera. Díaz quizá haya sido exiliado, pero regresó, se multiplicó y prosperó a través de sus descendientes. Si hacemos a un lado el aspecto político y social que envolvieron la vida del expresidente, donde hay voces a favor y en contra, y si nos centramos meramente en el aspecto personal, podríamos decir que a pesar de sus gloria militares, de su inmenso poder terrenal, donde la voluntad presidencial era prácticamente ley, en el ámbito familiar, Díaz no tuvo la felicidad que quizá hubiera deseado. La muerte, el escándalo y la desdicha parecieron estar siempre presentes, falleciendo no solo su esposa, sino la mayoría de sus hijos. Incluso en sus últimas semanas, el presidente Díaz parecía sentirse más feliz al lado de su nieto que en cualquier momento de su vida cuando estuvo al lado de grandes empresarios y gobernantes. Ciertamente sus descendientes a través del trabajo arduo lograron prosperar, pero esto Porfirio Díaz no viviría para verlo. Podríamos quizá reflexionar en ello, pues de qué sirve a un hombre estar en la cima del mundo si llegando a casa no hay con quien compartir esa victoria, si no hay hijos o descendencia que te reciban en la puerta con alegría. Todos los triunfos y conquistas que alguien pueda tener serían tan solo un eco en el vacío. Pues no son las glorias terrenales ni las posesiones materiales lo que nos hacen especiales. En realidad son los hijos los que hacen nuestras vidas importantes. No por nada se dice que el alma es a nada tan solo por rodearse de ellos. Al final de su vida, el presidente Díaz entendió, como muchos otros lo hacen, tarde o temprano, donde estaba el verdadero triunfo en la vida y la verdadera riqueza. Comprendiendo que las joyas más preciosas que cualquiera puede tener alguien jamás alrededor de su cuello son los brazos de los hijos. Amén. 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 Amén.